Y esta es la abuela con sus lentecitos y su delantal. ¿Me la das? No, es de mamá. Pero si le dijiste a papá que era para mí. Volverás a sentirte como una niña. La gran familia de los osos de peluche de Planeta Agostini. Facículo 1 y el papá oso por solo $39.90.